de sonrisa y mirar a tu ex, el esposo, el presidente de Estados Unidos y entonces se le baja el video y le pide lo que necesita de combustible, carga y luego entonces sale nuevamente y entonces el presidente le dice a su esposa imagínate donde estuvieras si hubieras casado con él y la esposa se le queda viendo y le dice imagínate tú donde estuvieras si yo me hubiera casado con él él estuviera manejando el carro y tú estuvieras atendiendo la casa son afortunados sus esposos de haberse casado con ustedes si no, no fueran los alcaldes así que realmente es una labor muy hermosa la que ustedes realizan como esposas y la palabra de Dios, de hecho así lo recuerda Proverbios 19.14 dice la casa y la riqueza son herencia de los padres más de Jehová la mujer prudente definitivamente es una bendición de Dios y varios hombres de Dios escriben palabras bien interesantes alusivas a sus esposas uno de ellos el teólogo Martín Lutero y él escribe soy un esposo feliz y ojalá Dios siga enviándome felicidad por parte de la más benévola de las mujeres la mejor de las esposas y ella estaba hablando de su esposa también escribe el mayor regalo de gracia que un hombre puede tener es una esposa piadosa, temerosa de Dios y que ame el hogar a quien él le pueda confiar todos sus bienes su cuerpo y la vida misma además de tenerla como madre de sus hijos una última cita de Martín Lutero dice mi Catalina así se llamaba su esposa mi Catalina ha sido siempre para mí una esposa tierna piadosa y fiel que me ha amado de manera entrañable definitivamente le estaba muy agradecido con Dios por la vida de su esposa alguien más también Charles Purgeon él escribe hablando de su esposa y él dice nadie sabe lo agradecido que estoy a Dios por ti en todo lo que yo alguna vez he hecho por él tú tienes la parte mayor porque al hacerme tan feliz me has equipado para el servicio ningún grado de energía se ha perdido alguna vez contigo para la buena causa he servido al Señor mucho más y nunca menos debido a tu dulce compañía y agrega entonces Proverbios 18-22 el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová definitivamente la presencia de ustedes como esposas en la vida de un hombre es algo especial maravilloso y la Biblia nos muestra que es una bendición de Dios es un regalo de Dios y anhelo yo para ustedes verse de esa manera como una bendición para la vida de sus esposos sin embargo en esta tarea reconocemos que la parte del matrimonio ser esposo o esposa no es algo sencillo tiene sus desafíos que seguramente ustedes se encuentran en la vida y se dan cuenta de ello ¿cómo enfrentar entonces el desafío de ser esposa y el de ser esposa de un hombre con un cargo muy importante como lo es ser alcalde o algún otro puesto dentro de alguna municipalidad yo no sé ¿qué vino a su mente cuando ustedes se enteraron que su esposo iba a quedar como alcalde? ¿qué vino a su mente? bueno y ahora ¿qué vamos a hacer? y viene un montón de cosas y las expectativas de la gente ahora lo que la gente espera de la esposa del alcalde y comentarios ahí encontramos ¿no? esos ámbitos en algún momento la gente les aprecia en algún momento la gente los ve con cierto desdén en algún momento la gente los felicita en algún momento escuchan la crítica a la gente y un montón de cosas y les dicen ¿y por qué no hace esto? y ahora usted es la esposa del alcalde ¿y por qué aquello no? y todas esas expectativas ¿cómo enfrentar eso? la expectativa quizás del esposo no sé qué le dijo su esposo ¿verdad? cuando tomaron este cargo ¿qué esperaba él de ustedes? ¿verdad? la expectativa de la familia si Dios les ha bendecido como con familia hijos ¿verdad? ¿cómo ven ahora los hijos ven no solo a mamá sino a la primera dama ¿no? del municipio y saben que es ahora tienen un puesto muy importante las expectativas personales ¿verdad? la gente y lo que uno quisiera dar yo quisiera hacer esto y quisiera alcanzar aquello será que voy a poder hacer y esas cosas y a eso entonces quisiera yo agregar algo muy importante que en medio de todas estas cosas la expectativa de la gente la expectativa del esposo la expectativa de la familia las expectativas familiares podamos sobre todas esas cosas recordar algo muy importante y es que más que cumplir con esas expectativas está el desafío de cumplir con expectativa divina más que aquello que los demás esperan de nosotros es cumplir con aquello que Dios espera de nosotros con aquello que Dios anhela en nuestras vidas eso es realmente lo relevante de hecho el apóstol Pablo revisando su vida dice miren yo yo en poco tengo que ser buscado por ustedes lo que ustedes piensen de mí lo que hago no hago en el ministerio eso es lo de menos y porque al final lo que a mí me importa es lo que Dios piensa de mí y eso es por lo cual trabajo por eso esta mañana quisiera compartirle un versículo de la palabra de Dios para poder ustedes ser esposas sabias que edifican su casa el libro de Proverbios del cual quisiera tomar un pasaje es un libro que llama al hombre a cuestionar como piensa como vive y como administra su vida diaria a la luz de la verdad divina el libro de Proverbios llama al hombre y a la mujer a vivir como el creador quiso que viviera cuando lo creó Proverbios 14 1 entonces quisiera compartir con ustedes y dice la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la derriba la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la derriba con sus manos ¡Gracias!